Oye, ¿ese quién es? Ahora todos quieren llamar la atención. ¿Tienes un brazo de metal? ¡Eso es increíble! ¡Tiene derecho a permanecer engañado! Ay, no. Oye, tú, creo que perdiste esto. ¿Son alas de fibra de carbono? ¿Esta cosa salió de ti? Eso explica el coeficiente de rigidez y flexibilidad que... que la verdad es asombroso. No sé si has participado en peleas, pero uno no suele conversar en ellas. Claro, perdón. ¿Este mi error? Gracias por ver el video? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡ 신나!